¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lápiz Puppet. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar una forma de lápiz muy rápido. Empiezo con la punta. Luego dibujo la parte de goma al final. Ahora dividamos al todo con líneas como esta. ¡Asombroso! Y dibujo pequeños círculos en todos los carriles. ¡Qué hermosa! ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Violeta claro Púrpura Y rosa Crema Crema Gris ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!